En esta soledad hoy aquí, he venido a hablar contigo ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Has llamado a mi puerta, Señor, saliste a mi encuentro Me has llamado, has llamado por mi nombre, sígueme Te buscaré, mi amado en la pradera Y seguiré, por mi playa, tus huellas Caminaré, siempre a tu lado Te buscaré, mi amado en la pradera Y seguiré, por mi playa, tus huellas Caminaré, siempre a tu lado Como apóstol adherido a ti Sé tú el capitán de mi navío No te vayas, quédate conmigo Te buscaré, mi amado en la pradera Y seguiré, por mi playa, tus huellas Caminaré, siempre a tu lado Como apóstol adherido a ti Sé tú el capitán de mi navío No te vayas, quédate conmigo 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 Gracias.